Están con unos bandos en los que, según el bando de Keipo de Llano, se ordena ejecutar sin juicio a todos los dirigentes de partidos y organizaciones pertenecientes al Frente Popular. Y si no se encuentran los dirigentes, serán pasados por las armas un número proporcional de afiliados. A partir de ahí se construye el monumento jurídico, según algunos, del franquismo. En la fe, en la superioridad sobre los demás, descansa el derecho para encuadrar y dirigir a los otros. Yo no creo que los consejos de guerra sumarísimos, la ley de responsabilidades políticas, la ley de masonería y comunismo, sean legales o no legales, son alegales. Están en un mundo que al derecho le repugna. Eso es insostenible. O sea, unos juicios sumarísimos sin defensa, sin garantías, que terminan con cerca de 100.000 ejecuciones, más después las 170.000 que se tienen consignadas en el sumario las actuaciones que lleva el juez Garzón. ¡Gracias! ¡Gracias!